Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy prepararemos una rosca de reyes de nata con un delicioso relleno de Nutella y queso crema. Una receta muy rica para que puedas preparar en casa y compartir con tu familia. El pan queda suave y esponjoso y el relleno es delicioso. Queda muy rica. Te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del video. Y ahora sí comenzamos con la preparación. Vamos a necesitar 600 gramos de harina de trigo que contenga de 10 a 12 gramos de proteína. Esta información la encuentras al reverso del empaque. Para más detalles acerca de la harina te recomiendo leer la descripción de este video. Lo primero que haremos será preparar el prefermento. En un recipiente agregamos 10 gramos de levadura seca instantánea. Para la receta vamos a necesitar 160 gramos de azúcar. Tomamos una cucharada y agregamos a la levadura. Agregamos una cucharada de harina de la que tenemos disponible para la receta. Mezclamos 75 ml de leche tibia. Mezclamos muy bien para disolver la levadura. Cubrimos y dejaremos reposar durante 10 minutos. Esto es para que la levadura se active. Pasados los 10 minutos la levadura está completamente activa. Habrá duplicado su volumen y tendrá una consistencia espumosa. En caso de que notes que tu levadura no hace este tipo de reacción te recomiendo que no la utilices ya que probablemente está caducada. Así evitaremos desperdiciar material a causa de una levadura que no funciona. Una vez listo el prefermento agregamos 3 huevos, esencia de vainilla y mezclamos muy bien. Añadimos el resto del azúcar y 150 gramos de nata fresca. La nata es la capa de grasa que se forma en la superficie después de hervir la leche. En caso de que no puedas conseguir nata fresca, la puedes sustituir por 150 gramos de crema fresca, de la que utilizamos para la preparación de alimentos. Ya que agregamos la nata, mezclamos muy bien para integrar por completo los ingredientes. y una vez lista la mezcla reservamos un momento. Ahora agregaremos la harina al tazón de la batidora y añadimos media cucharadita de sal. Mezclamos y añadimos los ingredientes líquidos que teníamos reservados. Y como olvidé retirar el remo, lo voy a cambiar por el gancho de amasar. Y una vez que colocamos el gancho, amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes. Y una vez que se han integrado los ingredientes y se ha conformado una masa, ahora añadiremos la mantequilla. Te recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Así será más fácil integrarla con la masa. Conforme se va integrando la mantequilla, notaremos que la masa se vuelve cada vez más pegajosa. Esto es completamente normal. Lo importante es amasar hasta que se desprenda de las paredes del tazón. Y después de 15 minutos, la masa se desprende por completo del tazón. Ahora está suave, elástica y manejable. Ya está lista para reposar. Añadimos un poco de aceite en la superficie y untamos para evitar que se formen costras al momento de reposar. Cubrimos y dejaremos reposar durante 45 minutos a una hora aproximadamente o hasta que la masa duplique su volumen. Y mientras la masa reposa, vamos a preparar el relleno de nutella. En un recipiente agregamos un tercio de taza de leche. Y añadimos 30 gramos de fécula de maíz. Mezclamos muy bien. Y reservamos. Vamos a colocar un recipiente a baño maría. Agregamos 200 gramos de nutella. El baño maría es para evitar que la nutella se queme. Vamos a añadir 80 mililitros de leche. Y mezclamos muy bien para que la nutella se disuelva. Y una vez que sea disuelto, agregaremos la mezcla de leche con fécula de maíz que teníamos reservada. Mezclamos muy bien. Y retiramos del baño maría. Agregamos la mezcla a un sartén. Vamos a cocinar a flama mínima. Durante 5 minutos aproximadamente hasta que espese. Sin dejar de remover para evitar que se pegue. Y una vez que la mezcla ha espesado, retiramos el sartén. Agregamos a un recipiente para que enfríe por completo. Y ya tenemos listo el relleno de nutella. Con esta preparación evitamos que la nutella se caramelice al momento de hornear, obteniendo así un relleno cremoso. Ahora prepararemos la costra para la rosca. En un recipiente vamos a agregar 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y batiremos hasta obtener una consistencia cremosa. Una vez obtenida esta consistencia, agregaremos 75 gramos de azúcar. Y continuaremos batiendo hasta que se integre. Y ya que se ha integrado el azúcar, ahora agregaremos 2 cucharadas de leche. Batimos un poco más. Y esta es la consistencia que tendrá la mantequilla. Ahora agregaremos 200 gramos de harina. La vamos a pasar por un colador para evitar que se formen grumos. Mezclamos un poco. Y amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes. Quedará una masa blandita y manejable. Una vez lista, formamos una bola. Cubrimos con un plástico y la vamos a reservar en refrigeración. Pasado el tiempo de reposo, la masa ha crecido bastante. Ya está lista para formar la rosca. Espolvoreamos harina en la superficie donde vamos a trabajar. Volcamos la masa. Y presionamos para desgasificar tratando de darle forma rectangular. Vamos a extender la masa con un rodillo. Hasta que quede de 6 milímetros de grosor aproximadamente. Y ya que terminamos de extender, ahora agregaremos 100 gramos de queso crema. Lo vamos a agregar en la orilla de la masa. Y ahora agregaremos el relleno de Nutella que teníamos reservado. Y ya que terminamos de agregar el relleno, batimos muy bien un huevo. Vamos a untar a un lado del relleno para sellar la masa. Cubrimos el relleno presionando para sellar. Y ahora enrollamos. Untamos huevo en la orilla. Y cerramos el relleno presionando muy bien para evitar que se desarme. Rodamos el rollo para extenderlo. Y lo colocamos en una charola. Vamos a unir las orillas para formar la rosca. Y presionamos muy bien para sellar. Ajustamos la masa para darle forma. Y una vez lista, cubrimos con un plástico o servilleta de cocina. Y dejaremos reposar durante 30 minutos aproximadamente. O hasta que duplique su volumen. Y mientras la rosca reposa, vamos a preparar la decoración con la costra. Tomamos la mitad de la masa. Y la ponemos sobre un plástico para evitar que se pegue. Cubrimos. Y extendemos con el rodillo. Hasta que quede de 3 milímetros de grosor aproximadamente. Y ya que terminamos de extender, vamos a retirar las orillas. Cortamos en tiras de 3 a 4 centímetros de ancho aproximadamente. Hacemos lo mismo con el resto de la masa. Y reservamos. Pasado el tiempo de reposo, la rosca ha crecido bastante. Vamos a barnizar con huevo batido para darle color y brillo. Y ahora decoramos con la costra que acabamos de preparar. Como esta vez la voy a decorar con chocolate y nuez, no voy a agregar ate. Si la quieres decorar de forma tradicional, puedes agregar tiras de ate de colores. Por último, barnizamos la costra con huevo batido. Y espolvoreamos azúcar glas. Ahora está lista para hornear. Ahora está lista para hornear. Llevamos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 25 a 30 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar, así que es importante cuidar para evitar que la rosca se queme. Y después de 25 minutos, abrimos el horno y revisamos la rosca. Deberá tener un color dorado en la superficie y en la base. Una vez terminada la cocción, sacamos del horno. Y dejaremos que enfríe por completo en la charola antes de decorarla. Y una vez que la rosca está completamente fría, la voy a decorar con chocolate. Estoy utilizando chocolate semiamargo y lo derretí a baño María. Y antes de que seque el chocolate, agregaré nueces en trozos. La decoración es completamente a tu gusto. Por último, voy a agregar cerezas para darle color. Y listo, tenemos una deliciosa rosca de nata. La voy a partir para que puedas apreciar cómo ha quedado por dentro. Su aroma es delicioso. Es muy suave y esponjosa. Y el relleno queda cremoso. El sabor es muy rico. Es una receta deliciosa, especial para que compartas con tu familia. Siguiendo todos estos pasos, te quedará deliciosa. Y lo mejor, hecha en casa. Y así concluimos con la receta el día de hoy. Cuéntame qué te pareció este video, qué te pareció la receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y para que no te pierdas las recetas del canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!